El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril como un homenaje al beso de más larga duración que se ha registrado en la historia, que tuvo lugar en Tailandia para conmemorar el Día de San Valentín. Pero además, esta fecha es un recordatorio de la importancia que tiene el beso para las relaciones humanas. Hay muchas teorías relacionadas con el origen del beso. Se cree que todo comenzó como resultado de la lactancia, o quizás mucho más atrás, cuando los homínidos caminaban por el mundo y tenían que alimentar sus crías a través de la boca. Pero los vesticios más antiguos del beso, y de los cuales hay prueba hasta hoy, provienen del oriente, específicamente de la región de la India, donde se encontraron talladas en piedra, dentro de algunos templos, algunas figuras de seres realizando esta práctica. Así mismo, en el famoso libro de Kamasutra, escrito hacia el siglo III después de Cristo, se puede encontrar referencias alusivas al beso. Pero, ¿cuánto duró el beso más largo del mundo? En el concurso que habíamos dicho que se había celebrado en Tailandia, en el año 2011, una pareja de esa nacionalidad estableció un récord mundial con el beso más largo del mundo, que tuvo una duración de 46 horas y 24 minutos y 9 segundos. Es decir, casi dos días. Es impresionante. Pero no se queda ahí. La misma pareja rompió su propio récord al darse un beso sin despegarse por 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Me imagino que se quedaron sin salida. Escuchemos un fragmento del poema Besos de Gabriela Mistral. Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se dan con la memoria Hay besos silenciosos, besos nobles Hay besos enigmáticos, sinceros Hay besos que se dan solo las almas Hay besos por prohibidos, verdaderos Hay besos que calcinan y que hieren Hay besos que arrebatan los sentidos Hay besos misteriosos que han dejado Mil sueños errantes y perdidos Hay besos problemáticos que encierran Una clave que nadie ha descifrado Hay besos que engendran la tragedia Cuantas rosas en broche han deshojado Hay besos perfumados, besos tibios Que palpitan en íntimos anhelos Hay besos que en los labios dejan huellas Como un campo de sol entre dos hielos En este día mundial del beso Te recomiendo unirte a esta práctica milenaria Que definitivamente une y conecta de forma afectiva A las personas y a los seres que se aman Para las parejas que acostumbran a besarse El beso representa una vida feliz y longeva Porque encierra el poder del amor Que debe estar presente siempre en nuestro corazón ¡Suscríbete al canal!